El 23 de marzo del 93 Arriba alianza toda la vida, carajo Alianza arriba, yo te sigo siempre a todos lados Tan eso piernas, esta hinchada te alienta igual Pasan los años, nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca va a donar La policía no nos va a detener Todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder Alianza Lima, yo te sigo siempre a todos lados Tan eso piernas, esta hinchada te alienta igual Pasan los años, nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca va a donar La policía no nos va a detener Todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder Alianza Lima, yo te sigo siempre a todos lados Tan eso piernas, esta hinchada te alienta igual Pasan los años, nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca va a donar La policía no nos va a detener Todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder